Por tercera ocasión, la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, regresó a Yucatán. Ante más de 1.500 mujeres, la banderada del blanqueazul manifestó su respaldo a Renan Barrera Concha, aspirante a la presidencia municipal de Mérida. En su intervención, Renan Barrera dijo que junto con Josefina demostrará a los ciudadanos que los candidatos del PAN sí saben gobernar, pues durante 20 años sus administraciones se han caracterizado por ser transparentes. A sólo 40 días de que finalice la campaña proselitista de Renan Barrera, más ciudadanos se convencen y se suman al proyecto Mérida para Todos. Mérida